Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un par de historias y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Yo aquí estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Yo aquí estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicaría Una carta para ti, te escribiría el sonido de tu voz Es mi favorita melodía, si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena, pero mi alma está vacía Te fuiste con otro, que como yo nunca te amaría Por más que tenga todo el dinero, la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me saben a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Iremos juntitos al atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando como le perdimos a todo Pensando como le perdimos a todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando como le perdimos a todo Pensando como le perdimos a todo Ya que estoy sin atado Poniendo un filo solo por una De que soy vecino y está a mi lado Por tu paso el día con el to Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente al ser, todo es una story Pendiente al parecer, solo estás feliz Y como una chatty Hoy es una desatía Yo me siento sola en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorial Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en internet Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos a todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos a todo Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Manu DJ, métele con clase ¡Gracias!